Y ahí es la importancia de la potencia para y la potencia impar, si la base es negativa o no, ¿qué valor estoy teniendo yo? ¿Son iguales o no son iguales? Entonces, presta atención. Lo que es par o impar tiene unas características poderosas y características fundamentales que nos permiten a nosotros obtener resultados con la multiplicación con los signos. ¿Tú te has preguntado esto? Por ejemplo, mira, si yo tengo un menos por menos, ¿cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. Si quieres la demostración de esto, lo tenemos explicado. ¿Ok? Está explicadito para que tú, yo te pueda compartir dónde está para que lo veas. Ah, no, pues entonces ven acá, menos por menos es más. Mira esto, ahora ¿qué pasa si yo tengo menos por más? Mira, menos por más es menos. Bueno, de ahí es donde nace todo el cuento. Mira que aquí tengo una cantidad par, ¿ok? Tengo una cantidad par de negativos. Una cantidad par de números negativos que se están multiplicando, el resultado siempre va a ser positivo. Y aquí tengo una cantidad impar de negativos, el resultado va a ser negativo. Entonces, nace es aquí. Nace es acá. Porque yo te puedo decir a ti lo siguiente, mira pana, ¿sabes qué? Tengo esto. Y hay un tema en la universidad que empieza el análisis de signos. Mira esto. Si yo tengo puros números negativos multiplicándose, por ejemplo, menos 2 por menos, 3 por menos, 10 por menos, 1 cuarto por menos, 5 por menos, 20. ¿Cuánto da eso? Ponte a multiplicar todos los números. Y luego dice lo siguiente, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativos. Tengo una cantidad par de negativos y el resultado de esta cosa es positiva. Así de simple. O sea, una cantidad par de negativos que se están multiplicando, el resultado de esto es más. Entonces tú veas a la gente en este cuento. Menos por menos, más. Por este menos me da menos. Por este menos me da más. Por este menos me da menos. Y por este menos me da más. ¡Claro! Incluso lo puedes agrupar en cantidades pares. Estos dos dan más. Estos dos me dan más. Y estos dos me dan más. Esto es positivo. Esto es positivo. Esto es positivo. Y más por más por más. Es más. O sea, si la cantidad es par, automáticamente eso es positivo. Y ya, yo no voy a estar perdiendo el tiempo. Y si la cantidad es impar, por ejemplo, si yo quito uno de estos aquí, una cantidad impar, eso es negativo. Menos por más. Menos por menos, más. Por menos me da menos. Por menos me da más. Por menos me da menos. ¡Claro! Es que también si te pones a ver, aquí los puedes agrupar en parejas. ¿Ok? Este ya me da positivo, esto me da positivo y todo positivo. Con un solo negativo se me tumba. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en las potencias vamos a tener menos 3 elevado a la 5. Y vamos a tener, por ejemplo, menos 3 elevado a la 4. Base negativa. Base. Escucha porque ahorita voy a hablar de la notación. Base negativa. Exponente impar resultado negativo. ¿Por qué? Panita, porque tú lo que estás haciendo es agarrando esta base que está aquí. Mira, un momentico. Tú lo que estás haciendo es agarrando esta base que está aquí. Y colocándola 5 veces allí. Literal, así, mira. Se está multiplicando consigo mismo 5 veces. 5 veces. ¿Ok? Y ignora los signos. Un momentico. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Mira que todo eso sería 243. ¿Y qué signo va a tener? Pues una cantidad de par de negativos me da negativo. Y si no te pones tú quieres tú menos por menos. Más por menos. Menos por menos. Más por menos. Menos. Haz la vuelta. Y esto al final, mira que el resultado es negativo. Y sí, 243. Mientras que el otro. Tienes 4 veces nada más esa cosa. ¿Ok? Tienes solo 4 veces esto. Y el resultado de una cantidad par de negativos que se está multiplicando. Es positivo. Y por eso es 81 solamente positivo. Y ya. Entonces. ¿Qué por qué? Lo de la base negativa exponente para resultados negativos. Ya sabes por qué es la cantidad de veces que estás multiplicando los números negativos. Dentro de un conjunto de operaciones. Y ahí es donde viene algo poderoso con respecto a la notación. Cuidado porque aquí la mayoría rueda. Vean por favor esto. Todo lo que estoy colocando dentro del paréntesis es lo que se conoce como la base. ¿Sí o no? Y mira que la base es negativa. El signo pertenece a la base. Y no es lo mismo que yo lo escriba así. Menos 3 a la 5. Por algo existen los signos de agrupación. Úsalos. Son gratis. No te van a cobrar por eso. Por algo existen los signos de agrupación. Esto y esto. Son dos expresiones que no son iguales. ¿Que puede llegar a dar el mismo resultado? Puede que sí dependiendo del número que tú tengas. Pero quiero que tengas aquí en la mente que son dos cosas diferentes. Aquí. Esto que está en la parte de abajo. Es como si tú lo tuvieras escrito así. El menos no pertenece a la base. Cuidado. Pero así son dos cosas diferentes. Y mira que aquí. ¿Por qué le hago tanto énfasis en eso? Por esto, mis panas. Presten atención, por favor. Voy a buscar aquí arriba un momentico rapidito. Vean, por favor, esta belleza. Arriba estoy multiplicando la base completa una cantidad de veces. Aquí abajo. No. Oye. Tengo menos ese número que se está multiplicando cinco veces consigo mismo. ¿Me siguen la idea? Vean la diferencia. No es lo mismo ponerle a cada una de las bases el negativo que multiplicar. Multiplicar tres a la cinco y luego por menos. Tres por tres por tres por tres por tres por tres. Doscientos cuarenta y tres con el negativo menos doscientos cuarenta y tres. Que en este caso puse a propósito. Un ejemplo en donde las dos características me dan igual. Ya van a ver qué pasa cuando no cumple. Mira aquí arriba. Me da menos doscientos cuarenta y tres y abajo también. Pero entonces es donde viene el error. ¿Será que siempre es así? ¿Será que siempre el hecho que yo tenga esto y esto como me está dando el mismo resultado estas dos cosas son iguales? No. Porque aquí estoy colocando una cantidad impar en el exponente y la base también un valor impar. Pero bueno, vamos a ver si es por el exponente. Hay que tener cuidado. El exponente es impar. Vamos a ver ahora qué sucede. What happened if... ¿Qué pasa si yo tengo ahora tres elevado a la cuatro menos tres elevado a la cuatro y tres a la cuatro con el negativo enfrente? ¿Qué obtenemos al final en nuestra operación? Observa por favor para que entiendas la diferencia y ahí es donde va a nacer una característica fundamental de la potenciación para que no te me equivoques. Desde aquí en adelante nunca más. Gracias a la gerencia. Si yo tengo el tres a la cuatro... Ven acá un momentico. Me voy a traer estos cuatro panitas. El menos tres así con la base elevado a la cuatro me da esto. Y el otro panita sería menos... Hasta aquí. Vean esta belleza. No parpadees por favor. Una cota en mota. Mira. Arriba que tienes. Menos tres por menos tres por menos tres por menos tres por menos tres. Pues cantidad par de negativos. Esto da 81 positivo. Mientras que aquí... Ah, espera un momentico que no acomode este cinco que está acá. Discúlpame. Eso. Así ahora sí. Mientras que aquí menos el tres a la cuatro. El tres es la base. El negativo está por fuera. Tenerlo así sin paréntesis. Esto está por fuera. Y esto me está diciendo... Panita, vas a agarrar tres a la cuatro y luego por menos. Mira que el de arriba me está dando 81 positivo. Mientras que el de abajo... La potencia sigue siendo 81. Pero con el negativo de afuera me da menos 81. Y ahí es la importancia de la potencia par y la potencia impar. Si la base es negativa o no. ¿Qué valor estoy teniendo yo? ¿Son iguales o no son iguales? Entonces, presta atención. Que yo tenga menos a a la n no necesariamente es igual a que lo tengas así, menos a a la n. No son iguales. La única forma de que sean iguales es que hayan condiciones internas. Por eso es mejor no decir que son iguales estas cosas. O sea, por ejemplo, yo he visto... ¿Qué pasa si yo tengo 3 a la 4 menos 2 a la 3? Aquí empieza el enredo. Este negativo es de la base, no es de la base. Este negativo no es de la base. ¿Y qué pasa si yo tengo 3 a la 4 menos... Menos 2 a la 2 así? Empieza el rollo. Empieza el enredo aquí. Esto es clave. Pilas. Cuidado con la notación, la simbología, los paréntesis son gratis. Por eso la agrupación. ¿Quién es la base? ¿Ok? Entonces aquí tú dices, bueno, en el de arriba 3 a la 4 es 81 y a 81 le... Ey, este negativo no es de la base. Voy a sacar la cuenta de esto. 2 a la 3 es 8. ¿Ok? Y esto me daría 81 menos 8. Pero yo voy a hacer algo aquí a propósito. Presta atención. Voy a cambiarle aquí el 2 a la 3 por 2 a la 4 también. ¿Qué hacen algunos? No, porque 3 a la 4 es 81 y 2 a la 4... Ay, base negativa exponente para resultado positivo. Entonces pone aquí 81 más 16. Y tú... Eso, tigre. ¿Ese negativo es de la base o no es de la base? No. Ese negativo está por fuera. Eso está por fuera. Usted tiene que saber quién es 3 a la 4. Saber quién es 2 a la 4 y los resultados me los resta. Cuidado. Y usted dice, ok. Capisco. A diferencia de... Voy a colocar aquí el negativo para restar. 81 menos 16. A diferencia del que tengo aquí abajo. 3 a la 4 es 81. Y miren este rollo. ¿Saben qué hace mucha gente aquí? No, porque menos por menos es más. Ey, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Espérate, ¿cómo así? Al 3 a la 4 usted me le va a restar lo que obtiene de esta potencia. Atención, bro. ¿Qué pasó? No, no. No, porque a mí me dijeron siempre que menos por menos es más, papi. Pero ¿de quién es este negativo que está aquí? Este negativo pertenece a esta base que está metida dentro de esta potencia completa. O sea, aquí yo necesito la segunda potencia del menos 2. ¿Me explico? Aquí yo requiero la segunda potencia del menos 2 para que al 3 a la 4 tú le restes esa segunda potencia del menos 2. Tú no me puedes hacer menos por menos. Por eso tienes que estar pendiente de esto. La notación es fundamental. Y ahí es donde tú dices, ah, a este pana le tengo que restar. No, sí, porque va a ser negativa, exponente par, resultado positivo. Sí, porque tengo menos 2 que se multiplica con menos 2 y menos por menos es más. Está bien. Y da 4. Porque 2 al cuadrado es 4. Pero mira que este menos que está aquí, cuidado que tú no me puedes escribir eso como una suma. Y eso es un error principal y fundamental de muchos estudiantes. Creer que esta operación que está aquí, voy a ponerla a propósito. No, porque entonces aquí esto es 3 a la 4 más 2 a la 2 que es 4. No, usted no me vaya a multiplicar menos por menos, ¿más? Mosca. Pilas porque el orden de la operación, la jerarquía de las operaciones, viene de todo lo que estamos hablando ahorita, de lo que son las potencias pares e impares, de lo que sería la relación de la notación matemática. Y esto es fundamental. Déjame resaltarlo. Cuidado. Lo puse así en amarillo, chillón. Cuidado. ¿De quién es el negativo? ¿De la base o está por fuera de la base? Si lo tengo así, esto es, calcule su potencia relajado y luego póngale un menos. Y si lo tengo así, ok, aquí sí puedo aplicar base negativa potencia par resultado positivo. Base negativa potencia par resultado negativo. Aquí sí, aquí no. Ah, que depende del valor de A. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Para cerrar este bloque, para cerrar esta parte, si yo tengo ahora... No, que mira, ¿sabes qué? A es igual a menos 3. Dale, pues sustituye para que tú veas. Si A es igual a menos 3, en esta de aquí de la izquierda, de la derecha, quise decir, en esta que está aquí de la derecha, de la derecha de la igualdad. ¿Qué pasa si A es menos 3? Mira, si yo tengo menos A elevado a la N, ¿qué pasa con ella? Espérate. Si A es menos 3, mira. Si A es menos 3, el menos que yo tengo afuera se mantiene. Y A, como es menos 3, este pan es el que está aquí. Yo tengo que aquí resolver esta potencia y luego el resultado le multiplico por menos. Yo no puedo agarrar menos por menos, déjame más, cuidado. Resuelvo este rollo que está aquí. Lo voy a resaltar así en rojo chillón. Resuelvo este rollo que está aquí. Base negativa, exponente, paro, imparo, el número que yo tenga acá y luego el resultado por menos. Cuidado que yo no puedo menos por menos primero. Bosca. Espero que esto haya quedado claro, les haya gustado, hayan entendido a fondo qué es lo que pasa con las potencias pares y impares, cuál es la notación. Y eso nos da también la posibilidad de comprender más adelante muchas otras propiedades. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.